Bueno amigos, estamos a la altura del Paseo del Rey aquí en Madrid, disfrutando de la fiesta de la luz, el pasacalle de la luz organizado por el Ayuntamiento de Madrid por segundo año consecutivo. Pues hemos acudido aquí, hay un gran número tanto de madrileños como de visitantes, así que la temperatura que nos encontramos ahora mismo es alrededor de 7 grados, pero al estar junto al río, al río Manzanares, pues tenemos una sensación de frío bastante inferior, pero nada nos detiene. Buenas noches, ¿qué tal lo estáis pasando hoy en el pasacalle de la luz? Muy entretenido, mucho frío, pero bueno, merece la pena porque cositas así, sobre todo para la gente que le guste la mitología escandinava y demás, bueno, pues es una cosa bonita de celebrar. No soy experta en ese tema, pero antes de salir de casa pues he estado mirando que ponían que era el día más corto del año, la noche más larga, que se celebran en muchas otras partes del mundo, como en Gran Bretaña, que se le llamaba también Joule. Esperemos que el próximo año haga menos frío. Bueno, como les decían los amigos, es verdad, tenemos alrededor de 7 grados, pero al estar junto al río tenemos sensación de frío aún, de muchísimos menos grados. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? Muy bien, aquí viendo cómo haciendo los farolillos. Es muy guay, me lo paso muy bien aquí en Madrid Río y siempre a mí es divertido mucho venir aquí. Muy bien, venimos a ver el espectáculo de luces aquí a Madrid Río que nos da muchas curiosidades, primera vez que vemos un espectáculo así y es muy bonito, muy colorido y está muy animado. ¿Vivís aquí en Madrid? Sí, aquí mismo en Puerta del Ángel, cerquita. Bueno, ¿y la experiencia qué tal? Porque ya vemos que habéis venido preparados. Sí, pues es muy buena experiencia. ¿Sí? ¿Recomendáis al resto del mundo que venga a Madrid Río? Pues sí, es un sitio espectacular, en verano, en invierno ya lo veis, que se puede aprovechar haciendo este tipo de actividades y en verano aquí es donde viene mi hijo a jugar al fútbol, al tenis, a montar bici y todo tipo de juegos que hay aquí. Es un proyecto muy interesante y la verdad que se aprovecha muy, muy bien. Seguimos disfrutando del pasacalle de la luz y como ustedes pueden ver de fondo tenemos una banda mágica, una banda iluminada. Así que este año, si ustedes no pudieron asistir a este fantástico espectáculo, el próximo año ya lo saben, festejar el solsticio de invierno en Madrid es una pasada. La verdad es que me parece genial esta celebración y sobre todo pues lo especial que es por las luces y los farlillos y demás. Es una fiesta muy bonita y verlo de cerca, si no lo has visto, es muy original. Marlene. Marlene, ¿de dónde es usted? De Colombia. Bueno, ¿y qué tal lo está pasando? Pues muy bien, muy rico porque es un evento que no había visto antes y más que estoy celebrando mi cumpleaños hoy. Bueno, y cuando escuchemos los fuegos artificiales será festejando el cumpleaños de nuestra amiga Marlene. Bueno, te vemos que has venido súper preparada para esta noche mágica. Sí, tenía que hacerlo porque el año pasado también vine y me gustó bastante. ¿Recomiendas entonces que no se lo pierdan el próximo año? Sí, lo recomiendo muchísimo. Cuéntame, ¿hoy qué es lo que habéis visto durante la noche? Pues hemos visto un desfile de bichitos, lo que se ha podido, y luego pues como marionetas, lanzando y cosas así. Bueno amigos, como ustedes ven, la gente está muy animada, da igual el frío, da igual todo. Lo importante es pasárselo bien en una noche tan espectacular, la noche más larga del año, el solsticio de invierno. Así que estamos aquí disfrutando en Madrid porque aún nos queda aún más noche. Pues muy bien, aquí vamos andando entre amigos y viendo esto que es muy bonito, las luces. Un poquito frío, ¿eh? Bueno, pero poco a poco, ahora esperando los fuegos artificiales, que es lo mejor. Bueno, y contadnos, ¿habéis hecho los balonillos? Sí, es artesanal, sí, totalmente. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad es que es muy bonito. ¿Cómo los habéis hecho? Pues con unos tarros de cristal de casa, o sea, hay unas cuerdas que hemos encontrado y ya está. Tampoco mucho interés. O sea que para poder disfrutar del pasacalle de la luz en Madrid hace falta muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Hombre, tener un poquito de luz, que es lo que tiene esto, ¿no? Que es el día de la noche de las luces. Y la verdad es que muy bien. ¡Oh! Uuuh! Ueeeeey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué quieras hacer? Mejor subir en la tele. ¡Korraja! ¡Buen go Big go! ¡Buen go! ¡Buen go Big go! Hola. ¿Qué me els hacemos. ¡Buen go Big! ¡Gracias! Y con este cielo iluminado nos despedimos hasta el próximo año en una nueva cita aquí en la noche más larga.